Vístanse bonito. Hace unos dos años decidí comprarme 20 camisetas de las mismas. Ve, pues parece que no tuviera otra. ¿Se ve horrible? Sí, tal vez. Pero qué cómodo que es. No tengo que estar combinando, no tengo que estar viendo qué me pongo para la reunión de padres de familia, ¿no? Parezco maniquí de provincia. Siempre estoy igualito. Pero hay gentes con ese que teniendo plata, que teniendo pinta, que teniendo cuerpo, se visten, que da pena. Y no digo pues las que se ponen licra de animal print con bota blanca, o las que se ponen esos leggings transparentes con calzón rojo, ¿no? Hablo de la media gordita, que se pone esa camisa tipo hawaiano. Se te ve horrible, mi amor. El que se pone los pantalones tubo de Casimir. Por Dios, deja respirar los genitales, mi rey. Y ponte medias, papito, para que no te suden las patas. O esas que se ponen jean apretado y tienen rabito guarandeño. Amorcito, eso les luce a las que tienen con qué llenar el pantalón, mamita linda. Usted y yo contentémonos con saludar de beso, con decir hasta luego, con conversar en las reuniones. Pero esas que no tienen y presumen de las pobrezas. Mi amor, usted es pechito de chifle. Está bien y nadie le dice nada. Pero no se tome pues los selfies desde arriba para que se le vea el escote. Ya no tiene, no tiene pues. No es delito no tener, princesa. No es que hay multa, no es que le chantan ahí los 40 dólares como cuando no va a votar. No tiene, no tiene, mamita. O las que tienen pelito negro y se hacen rubias. Rubias. Se te notan las raíces, amor. Las raíces prehispánicas, pero. Ya naciste medio curtidita como yo. Ya nada pues, mi reina. ¿Acaso la vida es justa? Pero quieres parecerte a Marilyn Monroe y tienes la cara de Atahualpa y Upanqui. Se ve feo, mamita, se ve horrible. De gana. ¿Algún otro atributo has de tener? Has de cantar bonito. Has de tener buena letra. Alguna cosa, mi amor. Y por último, sí mismo mismo no.